Y soy más rápido además Si fallo me lo mata Joder, vale, tengo el público de caridad ya por aquí Vale, muerto Meganfaros Te vas al puto pozo Y vamos a empezar la puta prueba Que era muy sencillita Esta simplemente había que hacer lo que Lo único que sé es que el Pokémon Dominante era un Mimikyu Pero como es un Random Lock va a estar randomizado Y la alergia me está puto matando los ojos No sé cuánto más voy a aguantar con los ojos abiertos Sin que se me hinchen Me cago en Dios Vale, en cuanto entre comenzará la prueba Vamos a meter esto en Turbo Y vamos a entrar Comienza la sexta prueba Que era bastante sencillita Pero tampoco me voy a confiar que se no era lío Vale, creo que no he activado el Turbo Tómate una espinal, no tengo ninguna Y aunque me lo tomara A ver, la cinta de la caja se está moviendo sola Esta es una zona de fantasmas, supuestamente Hay Mimikyu, hay Ghastly, hay Haunter Pero está todo randomizado Así que no vamos a ver ninguno de esos Pokémon De hecho, al salir de esta prueba Voy a poder capturar aquí Así que ya veremos a ver qué Pokémon me sale Tengo que llegar hasta el fondo Y dependiendo de lo que haga Me van a salir más o menos O algo así No recuerdo bien Creo que tenía que interactuar con estos dos No recuerdo que había que hacer la prueba Era simplemente llegar hasta aquí Ya está Vale, está cerrada con llave No me acuerdo de la prueba Yo creía que sí Pero no me acuerdo para nada Había que... A ver... Tómate una aspirina Vale Vale, y me ha salido el autoester Tengo que coger la llave Entonces, si había que hacer caso a la Mimikyu Entonces tengo que hacer caso a la cinta Que se mueve sola Vale, habría que ir por partes Lo de los peluches era el final Entonces Vale, volvemos a la cinta Y la que se mueve es... Esta Se está moviendo sola ¿Quieres usar el Pokévisor? Sí No recuerdo nada del Pokévisor Como me estoy saltando... Me estoy saltando los diálogos Para ir rápido No estoy haciendo una puta mierda Y ahí tenemos un Ghastly Le hacemos una foto Y va a tocar combate 100% A ver qué Pokémon sale Como no podía ser de otra forma Sería un puto legendario Un Redgeist Tipo, creo que hielo puro Y justo había abierto de puta madre Con el Jonakles Porque Aunque no le voy a reparar el objeto Porque no me lo voy a jugar Le puedo hacer una hecatombe pítica Muy efectiva Y que caiga 100% Justo el cambio ha estado de puta madre O sea, antes tenía el Gyarados Cambio al Jonakles para robar Y lo primero que me sale Es un legendario de tipo hielo De puta madre Vamos a pasar esto con Turbo ¿Cuál? 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 A ver, consigue abrir tus cofres para... ¡Ah! Hostia, esa carta la quité al final Por si acaso me chapan en Twitch No la voy a fingir ahora por si acaso Vale, miramos al carro Que usaba el Pokévisor, sí Y el Pokémon estaba escondido en... Justo por encima Un Haunter Le hacemos la fotillo Dios, los ojos no me van a aguantar 10 horas más Ni de coña Se me están puto hinchando En serio Pasamos de un legendario Que había acertado con el tipo A otro legendario Que ni siquiera sé de qué tipo es Palkia es un legendario De quinta o sexta O lo que sea generación Pero no recuerdo que... De que puta... O sea, de que puto tipo es Sé que en su generación estaban Palkia, Palkia, Giratina y Dialga Giratina era tipo fantasma Porque es que conozco el lore Conozco el lore y... Porque leí un artículo de... Que explicaba el porqué Porque la gente se quejaba de los tipos de Dialga y... Y Palkia Porque eran tipos muy raros o algo así Y era... Giratina es tipo fantasma Porque simbolizaba la antimateria Y... Palkia o Dialga Uno de los dos Era tipo agua Porque simbolizaba el tiempo Y como que el agua... Tiene algo que ver con el tiempo Algo así Entonces el Palkia este Creo que es agua dragón O algo así O agua metal Creo que era dragón Creo que los dos eran dragón algo Este dragón agua Y el otro dragón Alguna puta mierda No me ha enfrentado nunca a él Así que no me pone automáticamente aquí De qué tipo es Me la podría jugar... A ver, si es dragón... Eh... Agua Es un menos por cuatro A los ataques de tipo fuego Aunque estoy suponiendo muy fuerte Que es de ese tipo Podría probar con un... Eh... Si es dragón agua... Podría probar con hoja aguda Pero no creo que vaya a ser muy efectivo Y si es tipo agua... Vamos a probar con hoja aguda Porque no sé de qué tipo es Voz cautivadora Eso es hada, creo Y yo soy sinistro Vale, no sé de qué tipo era Entonces Hoja aguda no le quita mucho O sea, qué tipo agua no es Vamos a probar con garra umbría entonces Vale, eso... Ya hemos visto que no me quita mucho Garra umbría Ahora miraré a ver de qué tipo es Palkia Porque... Vale, tampoco le quito mucho con eso Vamos a probar con... Yo qué sé Ladrón A ver si tiene algún objeto bueno Amago Vale, no me quita demasiado tampoco Vale, y lo mato sin demasiadas complicaciones Pero porque el... El Palkia, este como se llame No tenía demasiado buenos ataques Si llega a tener buenos ataques Estoy jodidísimo Vale, vemos a un Pikachu Muevese por ahí por el fondo Pero es un puto fantasma Y lo miraré al final del capítulo Por no tardar demasiado Pero vamos, voy a cambiar de primer Pokémon Porque... Bueno, tiene bastante vida Lo voy a dejar así Si pudiera curar con pociones fuera de combate Lo haría Pero justo en el lock Es una de las normas Que no se puede curar fuera de combate Ahora, hemos visto un Pikachu Yendo por aquí Yo tenía que interactuar con los peluches Me parece que era la última Eso es Que justo están levitando Por la harta de magia Interactuar con ellos Si había un... Gengar Moviéndolos o algo así O había un Gengar cerca al menos O quizá le tengo que hacer la foto Directamente al... Ah no, ahí está el Gengar Ha aparecido por un momento A saber dónde cojones hasta ahora De hecho Eh, creo que lo he visto Ahí está Te pillé Son pruebas para crios de 3 años Porque, bueno Es un juego para niños Vale, y el Gengar se transforma en... Hydreigon Que no es un legendario Pero casi Lo bueno es que De este sí que conozco a los tipos Es Siniestro Dragón Siniestro Dragón Le puedo pegar con... Todo es poco eficaz de... Joder Le puedo pegar con Nielo O con... Eh... Hada me parece Y qué ataques de Hada tengo yo Ninguno Ataques tipo Dragón Creo... De hecho Hada tengo con V El beso drenaje Aunque no va a quitar demasiado Y como hago un cambio Y me está haciendo un ataque eléctrico Se come un por 4 Y se muere directamente Podría cambiar a Jin Pero tiene... Tiene... Oh, vale Se me había olvidado que el bicho es muy efectivo contra Siniestro Así que... Voy a cambiar a Jin Aunque se va a comer un ataque Como sea un ataque de tierra Estoy jodido también Voy a arriesgarme al cambio Pero igual me sale muy mal Vale, sacamos a Jin Fijar blanco Vale Su siguiente ataque no falla Pero al menos No me ha hecho ningún ataque Y se envenena ¿Por qué? Lleva una toxisfera ¡Hostias! Se la podría robar De hecho con... Le tenía que haber hecho un ataque ladrón Para robarle la toxisfera Es una putada No haber estado atento a eso Vale Al ataque Y debería caer de... De one shot Aire afilado Vale No me he quitado una puta mierda Porque no me voy a ficar Soy tipo eléctrico Al ataque Y debería caer de one shot Casi Media vida Y está envenenado aparte Que ya es puta mala suerte Que tenga una toxisfera Justo en el random block Pero bueno Esa patada baja Sí que hubiera afectado bastante A Jonakles creo Porque lucha Creo que era muy efectivo Contra el siniestro Así que He hecho bien en cambiar Jonakles Nivel 38 Se me está cerrando los putos ojos Come sueños En serio No tengo hipnosis Así que no voy a aprender Come sueños Sin menos con Jonakles Vale Y solo queda el Pokémon Dominante Vamos a ver Con que estoy abriendo Porque si le queda Poca vida Tendría que cambiar Estoy con Jonakles Y no está full de vida Pero lo único Con lo que podría abrir Sería con Sugu Que es bueno para abrir O con Vendetta Que es bueno para abrir Pero se va a pasar de nivel Voy a abrir con Sugu Y espero No arrepentirme Por el cambio de tipo A ver que me toca De Pokémon Dominante Buah Mis putos ojos Para un día Que pueda hacer stream largo Y tengo Buah No me aguantan Diez horas más Ni de coña Vale Hostia He respondido a Boleo Estoy respondiendo a Boleo Pero parece que estoy Respondiendo bien No me voy a ir No Sacar fotografía Porque es Un Mimikyu Disfrazado de Zerala Y se ha puto pirado Creo que lo hice mal O ahora me dejan pasar Creo que lo hice bien La puerta se ha abierto sola O sea que lo hice viendo Y en realidad Ese Esa Supuesta Zerala Es un Mimikyu Dominante Que como está randomizado Se va a transformar en Lo sabremos Bueno Primero tenía que hacer algo aquí Pero no recuerdo el que Supongo que voy a encontrar El Mimikyu Que está la detrás mía Ahí está Que de hecho El lore de Pikachu O sea de Mimikyu Era que Como que Quería tener la atención De la gente Quería que Que le amaran Tanto como a Pikachu Porque Oh Pikachu No sé qué No sé cuántos Pero como es Un puto monstruo Que nadie ha visto nunca Se hace el disfraz Ese imitando a Pikachu Para que la gente Le quiera Pero aún así Por lo visto Si miras el trabajo De su disfraz Articuno O sea En esta prueba Ha habido cuatro Pokémon Y tres han sido Putos legendarios En serio Encima La he cagado Como he dicho Porque Si hubiera abierto Con Johnuckles Tenía otra vez La ventaja de tipo Porque es hielo volador Pero ahora he abierto Con Shurgon Que es planta Y me jode Tanto el hielo Como el volador Joder A ver Ya llegó su salvador Me extrañaste Hostia El middle monster Que pasa loco Cuanto tiempo Estamos aquí con En la sexta prueba Y me han salido Tres putos Pokémon legendarios Me han salido Un Regiice Un Dialga No era Dialga O Palkia Era Palkia Un Palkia Un Regiice El otro no recuerdo cuál era Un Hydreigon Y ahora Articuno de Pokémon dominante Tío O sea Me han salido Tres legendarios Y soy un semi legendario En la puta prueba Es que no Vale ahora Tierra Viva No le va a afectar Porque es volador Zumbido No le va a quitar mucho Si hago un cambio Va a sacar Al compañero de gratis Y poder Z Creo que no tenía No tengo Le puedo hacer un Psíquico Y confiar En mi ataque especial Pero solo le saco Tres niveles O también puedo abrir Con campo Psíquico Y prepararme Para el siguiente turno Lo único que Es hielo volador Y yo soy planta O sea que Como tenga algo Muy efectivo Lo estoy liando Pero bueno No lo puedes atrapar No Hay una regla Muy específica Para Para lo que estoy haciendo Yo Se llama Joder ¿Cómo era? Hard Random Lock Funciona como Con las reglas De un Nuzlocke Que son Que solo puedo atrapar Al primer Pokémon De cada zona O sea que no podría Capturar a este Porque no es el primer Pokémon De la zona Y aparte Esto es una prueba O sea que no puedo Capturar a este Y aparte Es un Pokémon legendario Y están prohibidos En lo que estoy haciendo yo O sea que no No lo puedo atrapar Voy a abrir con Campo Psíquico Voy a preparar El siguiente turno Calcinación Buah Ataque de tipo fuego Por suerte no me mata Eso sí Si de ser de crítico Estoy muerto O sea que me he preparado El campo Psíquico Para nada Y ahora va a pedir ayuda Y va a pedir otro legendario Porque ya van Tres legendarios Más un Heidragon Y va a llamar Otro puto legendario 100% Gliscor Gliscor era tierra Y algo más Que no recuerdo Vale El Pokémon Que me jode Por tipo Porque es tipo Hielo Y volador Y mejor de los dos tipos Tiene un ataque de fuego Que me jode Creo que no me va a rentar Nada el campo Psíquico Porque no tengo Ningún otro Pokémon Que tenga ataques Psíquicos Hemos visto Un ataque de fuego Preferido sería Sacar al Jonacles Pero el Gliscor Es tipo tierra Y tengo a toda la gente Muy debilitada Debería haber ido a Curar O algo Me lo he tomado Demasiado a la ligera Yo creo Y Vendetta No es precisamente Tanque Como Parcel del Cambio Voy a sacar a Vendetta Para ver si puedo Meter una espora Al Articuno Y matar al Gliscor Rápidamente con algo Foco No sé que mierda Hace eso El Articuno de un minuto Se ha convertido Ah vale Pensaba meterle espora Transformación What the fuck Un Articuno Con transformación Que cojones Vale Le voy a meter espora Al Articuno Porque no me Con el foco No puedo hacer otra cosa O sea que Ese Articuno Se ha transformado En Crobat Ahora Roca afilada Claro Y ahora tiene los ataques De Crobat Porque transformación Es una de las cosas Que hace O sea que ahora Sé sus cuatro ataques Porque de usar transformación Vale vale Puedo controlar esto Entonces Gliscor Ataque de tipo fuego Látigo Igneo Y me baja la defensa Que ya de por si es baja Vale Ahora mismo es Articuno Al haber usado transformación Y transformarse en Crobat Tiene cabezazo Zen Cola veneno Roca afilada Roca afilada Muy potente Contra mis Pokémon eléctricos Y contra el Jonakles Y O sea contra todo mi equipo Eso va a ser una putada Pero está dormido Puedo matar rápidamente Al Gliscor Vamos a Vamos a ver Que tengo en el equipo Exactamente Ese Roca afilada One Sotea al Jin Al Tyrex Y al Jonakles En cambio Ahora tiene Cola veneno Roca afilada Cabezazo Zen También tiene ataques Muy efectivos Contra el Shugu O sea que Mi única opción Sería sacar A V Es el más fuerte Contra Y solo conocemos El látigo eugenio De Gliscor O sea que La mejor opción Es sacar a V Aparte Los intimidos a los dos Y Crobat va por físico Y Gliscor también O sea Los ataques De este Crobat De este Articuno Transformado en Crobat Son muy efectivos Contra todo mi equipo Porque de hecho Tengo un cabezazo Zen O sea que Contra el propio Crobat Es muy efectivo Salvo contra V Como el Gliscor Tenga un ataque Tipo eléctrico Estoy muerto Porque Todos los demás Pokémon Son demasiado débiles Vale Doble intimidación Y el Articuno Bueno el Crobat Ahora Está con una espora Dentro Espero que no se despierte Este turno Si Gliscor Tiene ataque Tipo eléctrico Estoy muy jodido Estoy muerto de hecho Corto fuerte Vale Alguien es que no me afecta Foco otra vez Si solo va a hacer foco Me está dando un turno gratis Articuno dominante Está dormido Menos mal que ha aguantado La espora Vale Es volador algo más Y la patada tropical O sea Volador Tierra algo más O sea Tierra Y algo que joda El por 4 O sea el por 2 Que le haría la patada tropical Si solo fuera tierra Entonces es O tierra veneno O tierra volador El Gliscor Aún así le voy a hacer La patada tropical 100% Otra vez foco Me está regalando Los turnos El Gliscor Y Articuno Sigue dormiendo De puta madre Soy más lento Que ellos Con Gyarados Ah claro Como hago Dios Soy gilipollas Como hago su lado foco No puedo atacar al Gliscor Solo al Crobat Ahí le he cagado Bastante Vale Tengo que hacer de algo El Crobat No tengo nada muy efectivo Contra él O sea que puedo utilizar Directamente Megatown Floral No va a ser muy efectivo De hecho Volador veneno O sea Sería menos por 4 Le voy a meter A la de acero A ver si le va a bajar La defensa A ver si le bajo La defensa Y puedo matarle Con el siguiente Otra vez foco Parece que Gliscor Solo tiene ese ataque Mientras solo tenga eso Perfecto Además la espora Me está durando Unos cuantos turnos A la de acero A ver si le bajo La defensa No le quita casi nada Articuno tiene Muy buena defensa Le voy a meter Desar Le tengo que bajar La defensa Con otra A la de acero Gliscor Solo tiene foco O sea que Foco en mi Así que ahora puedo atacar A Gliscor Articuno se despierta Roca afilada No me afecta Porque soy volador Si no me Wansotaría Hostia A la de acero No baja la defensa Del enemigo Subía la mía Lo cual Vale No me voy a quejar Tampoco Creo que Con un desarme Me cargo ya El Articuno Bueno El Articuno Transformado en Crobat Y podría matar Al Gliscor Espora No Vale Eso es una putada Si el Gliscor Solo tiene foco No No solo tiene foco Bueno Pero el Boruto No me quita De hecho El Boruto Me despierta Que cojones O sea Hace foco Todo el rato Y ahora que El Crobat Hace espora Va y me despierta El gilipollas Con el único ataque Que despierta Todo el puto fuego Creo Surrealista Pero me viene De puta madre Vale Articuno Desarme a Articuno Lo mato Roca afilada Ahora si que No debería WTF Ah claro Claro Lo que no le afecta Al tipo volador Son los ataques De tipo tierra Pero roca afilada Es tipo roca Eh Tenía una efigie No se que Que mierda Es eso Tío Gua Eso si que Se lo preguntaría Al Jonacles Vale Sube al 42 El Crobat Tenía una efigie No me da tiempo A leerlo Vale Ya solo me queda El Gliscor Que tiene alboroto Foco Y a saber que más Lo voy a meter Con ala de acero Voy a seguir subiendo Mi O le puedo meter Con el Megaton Le voy a meter El ataque Z Y a tomar el porculo A ver si lo mato De una Espero poder matarlo De una Y que se acabe Ya la sexta prueba Fácilmente Que fácilmente Un poco mis cojones Porque han sido Al final Cuatro legendarios Y un semi Y el Gliscor Este que no vale para nada Ha sido el Pokémon Más débil de todos Pero bueno Los legendarios Que me han tocado Tampoco tenían buenos ataques Y al primero Me lo he guansoteado Aún así El día que tengan Mucho cuidado Que todavía me puede palmar El Gliscor El día que me salgan Los legendarios Que me están saliendo En vez de un Kartana Con salpicadura Un Kartana Con truno Contra el Gliscor Con ataques decentes Me cagaré en todo lo cagable Porque me van a puto matar Pero hasta ahora Me han salido los legendarios Si o los he guansoteado O me han salido Con ataques de mierda Como dice Kartana Con salpicadura Cinco veces Gema Agua Tenía el Gliscor Al menos voy sabiendo Que objetos Tienen los Pokémon Que me van saliendo Con este desarme Aunque lo suyo Sería tener Al Jonakles Con el ladrón Robándolos todos Pero bueno He derrotado Al Articuno Dominante Que manda huevos Que el Dominante Fuera un puto Articuno Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.